Cómo la ganadería argentina puede colaborar de la manera más importante que pueda a los problemas que tiene el país. Así que decidí, me voy a correr porque si no la pantalla la tengo muy enfrente, decidí arrancar por una noticia de la semana pasada. Una noticia de una semana atrás. Quizás alguno de ustedes lo leyó, salió en algunos periódicos locales. Hay una empresa que se llama Bayon Meats, que se metió en Wall Street. Es una empresa dedicada a producir carne molida, es decir, carne picada, con moléculas del reino vegetal. Y lo que hice fue meterme en la SEC, la entidad que regula a Wall Street, y bajé lo que todas las empresas que cotizan en Wall Street tienen que tener, que se llama Prospecto de Misión. 400 páginas, un ladrillo, en donde explican un montón de cosas, de las acciones, qué sé yo, pero donde hay una descripción del negocio. Y extraje algunos pasajes del Prospecto de Misión, que lo tienen ahí, en internet yo después dejo la presentación. Quieren producir una cartera de carnes molidas en base a plantas revolucionarias. Les aclaro que el documento es muy arrogante. Es un documento que no tiene nada de humildad, cero, cero, cero. Es un documento que a uno le choca cuando uno lo lee. Dicen que ellos quieren producir una cartera de carnes molidas en base a plantas revolucionarias. Usan esa palabra. Que tienen cuatro objetivos. Eliminar los problemas de salud que causa la carne. La carne tan cual como la conocemos. Quieren eliminar los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero que genera la carne. Los problemas de recursos naturales se me fue una R. y el tema de dejar de matar animales. Y con un énfasis muy fuerte, casi les diría cultural, casi de ataque a la gente que produce carne. Quieren competir directo con la carne de animal. No les interesa el mercado de los veganos. No quieren venderle esto a los veganos. Lo dicen expresamente en el Prospecto de Misión. Es el 5% nada más de la población de Estados Unidos. Y no les interesa venderle a la gente que come vegetales. Dicen que trabajan incansablemente para que el sistema sensorial humano no pueda distinguir la carne animal de el más rápido creció en Estados Unidos. Tiene 28.000 puntos de venta antes de salir en Wall Street a cotizar. El equipo interdisciplinario es de químicos, biólogos, ciencias de los materiales, alimentos, biofísicos, ingenieros en procesos y chefs. El 93% de los que compran esta hamburguesa en el último año en Wall Food, que es uno de los supermercados más importantes de Estados Unidos, el 93% de los que compraron esta hamburguesa, compraron también carne en el changuito. O sea que ellos dicen que ya están metidos en la gente que consume carne. Y dicen que, les repito, los veganos no les interesa porque son el 5%. Canadá, Estados Unidos y Hong Kong, la Unión Europea y Hong Kong, ya tienen en sus góndolas o en sus restaurantes estas hamburguesas. Y ellos hacen un paralelismo con la leche no láctea, que hoy es el 13% del mercado de Estados Unidos. La leche basada en plantas, leche de coco, leche de almendra, leche de soja, leche de... Todo eso hoy es el 13% del mercado de Estados Unidos, no para de crecer. Y ellos dicen que van a lograr, que ahora tienen ese objetivo de mínima, lograr empatar lo que hicieron por la leche. El CEO se crió en el campo, o sea, el dueño de esta compañía, el padre de él era un productor agropecuario, y él después que se recibió, se fue a estudiar, yo qué sé, y hay una carta que hace, después voy a sacar unos pasajes, porque también es bastante desafiante la carta. Yo lo miro a Aníbal porque es mi guía en términos de ganadería y creo que es una referencia y es muy importante su opinión. El CEO es hijo de productor agropecuario, se crió en el campo, dice ahí, y después se dedicó a temas de energías limpias, que es la energía solar, y se le ocurrió esto porque no le gustaba cuando mataban los animales en el campo del padre. O sea que no son tipos de Waltrip que están haciendo esto. Esto está en California, Waltrip que está en Nueva York. Y describen, como en todo prospecto de emisión, los riesgos, los riesgos que tiene la compañía. Son todos riesgos de crecimiento, la mayoría. Ampliaciones, que dicen que tienen dudas de poder lograr las ampliaciones que les está requiriendo la demanda de estas hamburguesas. Tener suficiente materia prima, no dicen mucho de la fórmula de estas supuestas plantas revolucionarias, pero hablan mucho, mucho de arveja amarilla, como la base de toda esta historia. Tienen miedo a la competencia de carne animal y vegetal. De hecho, Impossible Food es la competencia directa de ellos. Y hoy salió la noticia, justo antes de venir para acá, o ayer, estoy en un grupo ahí que mandaron la noticia, de que Impossible Food, que es la misma hamburguesa que esta, ya se vende en Burger King en Estados Unidos. Hicieron un acuerdo para meter en todo Burger King hamburguesas que no tengan proteína de origen animal. El etiquetado, que le pongan etiquetado que asuste a la gente. Tienen también miedo de administrar el crecimiento. Tienen miedo de la FDA, que sería algo que no es igual que acá, pero la FDA es una mezcla entre el Instituto de Alimentos y el CENASA, que es el que habilita para que esto se venda. Esto ya está habilitado, obviamente esta hamburguesa vegetal ya tiene la autorización de la FDA para poderse publicar, para poder comercializarse, pero están con ciertas dudas de que pueda cambiar la regulación porque tienen un lobby muy grande en contra. El UNDA, por la misma razón, que le dijen usar la palabra carne, porque hay una pelea muy grande de los ganaderos de Estados Unidos en prohibir con lobby que esto se llame carne. Entonces ellos creen que si le sacan la palabra carne no van a poder competir con quienes ellos quieren competir, que es el mercado de las carnes y los manden a trabajar solo como veganos, digamos. Eso es lo que no quieren. Y temas de propiedad intelectual porque dicen que esto se le puede copiar muy fácil, donde la gente descubra cuáles son las fuentes de las plantas que ellos están utilizando para producir esto. Bueno, la competencia más importante de ellos es, lo nombran ahí como Cargill, JBS y WH Group, que son empresas gigantes de carne de Estados Unidos, fábricas gigantes de carne. Pero Cargill por dos porque Cargill compró acciones junto con Bill Gates de una tercera forma de hacer carne sin animales, que es la agricultura celular. Eso ya es reproducir tejido animal, que es otra cosa que esto. Pero hay una empresa que se llama Memphis Meat, que fue financiada por Cargill y por Bill Gates para producir carne en reactores. Bueno, ellos dicen que aminoácidos, líquidos, minerales, agua, no son exclusivos del reino animal. Que lo que tiene la carne no son exclusivos del reino animal. Que dicen que ellos pueden replicar. Yo, imagínense, soy economista, gracias a Dios yo no tengo ni un economista en el equipo, por eso salieron en Wall Street, creo. Pero dicen que ellos quieren replicar la arquitectura de la carne a partir de moléculas que están en el reino vegetal. Y dicen que es una batalla molecular esto. Y que ellos están enfocados en esa batalla. Además dicen que lo que hacen, el truco, es calentar y enfriar en niveles muy altos de presión para ir tejiendo esas proteínas que ellos encontraron como claves para producir esta carne molida que viene hamburguesa. Igualmente, ustedes saben que el mercado de carne de Estados Unidos es muy diferente al nuestro porque se muele el 70% de la media red. Entonces, es algo diferente porque se comen mucha carne picada. Tenemos, ellos dicen que tienen que fortalecer el consumidor tradicional de carne e incentivar más que siga comiendo carne, pero de la de ellos. La Universidad de Michigan le hicieron hacer un estudio sobre el impacto ambiental y dicen que esta carne emite el 90% de menos, que se usa un 46% menos de energía, un 99% menos de agua y un 93% menos de tierra. Y acá son las noticias de lo que pasó en Wall Street. 240% aumentó la acción de donde salieron, ellos pusieron un valor de acción a la salida, aumentó un 240%. Y quien es este, el CEO este, que es el hijo del caucho, que es el apellido Brown, dice que quiere que las proteínas tradicionales de los animales se vuelvan obsoletas. Que ese es su objetivo. Yo pienso que están bastante locos igual, ¿no? No es que yo estoy dando, que haya un documento en Wall Street con semejante niveles de ínfula. A mí me da para la sospecha, pero están consiguiendo plata y se están moviendo hoy en el mundo. No estoy defendiendo lo que dice este Brown, yo estoy replicando lo que dice el documento. Y yo no hablaría de ninguna manera, de la forma taxativa que hablen en el documento de sí. Algunas fotitos le puse. Esta vaca dice que con el pintalabio le resultó muy importante para cuando fueron a Tiji y Fraidex a colocar la hamburguesa, que es uno de los locales en donde más se vende este producto. Y este es tan probable. Sostiene que el gran simio del sur de África integró la carne en la dieta por primera vez y que eso eliminó un gran volumen de comida que tenían que ponerse en el estómago porque el estómago era limitante para la nutrición y como la concentración que tenía la carne es mucho más importante, se liberó una cantidad de energía infernal y que fue al cerebro y así el hombre es que empezó a tener habilidades diferentes a las de los animales. Dice que además los animales son bioreactores ineficientes porque es muy largo el proceso desde el que come la proteína y lo manda al músculo y lo organiza dicen que son bioreactores ineficientes y dicen que el mayor huello es la agricultura. Dice que todos los agricultores se la pasan haciendo por producir más cantidades de grano y cantidades y cantidades de grano para darle de comer a animales. Y cuando vamos a contar las proteínas vegetales de proteínas animales que tenemos siempre hay un achicamiento muy grande y mucho tiempo para que esas proteínas vegetales puedan organizarse en un músculo. Y entonces ellos ya apuntan a eso. Ese es el corazón del negocio de ellos. Organizar las proteínas de manera distinta en una hamburguesa. Y dicen que ven que la estrategia de producción de granos en grandes cantidades con esta nueva organización de proteínas en una hamburguesa dicen que va a cambiar la forma de hacer la agricultura porque lo que vamos a encontrar es productores especializados en hacer cultivos cuyo destino va a ser directamente el consumo humano y no los piensos. Y dicen que somos la primera generación de humanos que vamos a separar la carne de los animales desbloqueando la próxima era en la historia estadounidense de innovación. Eso dice Ethan Brown. Y después me puse a familiar sobre una reunión de Nueva Tecnología que se hizo en Las Vegas en febrero de este año que fueron dos periodistas de la Nación, uno bastante conocido, Sebastián Campanario, y otra chica que se llama Juana Libedinsky, en donde Campanario dice que lo que hicieron fue entrevistar a la competencia, a esta Impossible Food. Y dice que... Impossible Food dice que esta idea la sacaron porque leyeron que entre el 18... en el 618 y el 907 después de Cristo en China hacían carne de cerdo trucha básicamente, carne de cerdo con plantas. Y que eso los motivó porque hay una tradición budista muy grande en Estados Unidos que tiene un componente de veganismo grande que los motivó mucho a arrancar con este proceso. Y consideran que el mercado chino es de fácil reconversión para que dejen de consumir animales básicamente para consumir proteínas directamente de los vegetales. Y ustedes saben todo lo que pasó con Mao Zedong cuando China tuvo la gran hambruna, por ejemplo, por los perros que competían por la cadena trófica con el humano y Mao Zedong mandó a matar a todos los perros de China. O sea, si alguno tuvo la suerte de visitar Pekín, van a ver que no hay perros. No hay perros porque son los mismos que los seres humanos, por lo tanto los limpiaron a todos. Y para tener un perro en China no es cosa simple. Y esta Juana Liberinsky, en la misma fecha, en el mismo diario, pero en la revista, contó que Impossible Food hizo la primer... El primer convenio fue una empresa de aérea, que es New Zealand, en los vuelos a Estados Unidos, y se armó un revuelo de la Gran 7, porque hice el primer ministro como es de New Zealand. Cuando se enteró de esto lo salió a matar en Twitter, y se armó un despiole descomunal, y dijo que la carne de vacuna era falsa. Yo colaboro con una fundación que se llama CEDEF, hicimos Silicon Valley Forum en Rosario el año pasado, en noviembre, y trajimos unos yanquis que hablaban de agricultura celular, no de esta. Y cuando un amigo presentó, del IPCBA, presentó la visión de la carne celular del IPCBA, no habló de carne falsa, me parece que utilizó mucho mejor el ingenio, y habló de Frank Mead, porque se puede hacer hasta con tejido de humanos la reproducción de tejido. Frank Steinmead. Bueno, New Zealand no se disculpó y defendió a los consumidores. Y bueno, también levantó esto de que Brown en Las Vegas dijo que ellos están trabajando para ir por el sándito grial en Estados Unidos, que es el bife, que quieren lograr el esqueleto del músculo para organizar las proteínas de manera más sofisticada, para lograr con proteína vegetal directamente tejer el músculo. Esta aclaración que ya la hice, esta carne no tiene nada, esta carne o esta burguesa, como quieran llamarle, no tiene nada que ver con la producida bajo el conocido método de la agricultura celular, que lo que se hace es tomar biopsias de animales y hacerlas reproducir en un bioreactor. Eso es otra cosa. O sea, no estoy hablando de esto yo en esta charla hoy, estoy hablando de lo que ocurrió en Wall Street. Es otro esquema. Benfield Mead es la más importante y como les decía, también está Cargill. Y muchas inversiones del mundo para reemplazar relativamente tierra como factor de producción. Que a mí me parece que este punto es el punto que yo quería traer para charlar con ustedes. Hay mucha plata, mucha, mucha plata que está invirtiéndose para tratar de que la tierra no sea tan importante como factor de producción como antes. Y esto viene de una guerra importante que hay en la Academia de Estados Unidos también, entre los que venden los insumos, entre los que comercializan los productos, entre los productores. Y mucha inversión, mucha inversión se ha dirigido en investigación y desarrollo a fortalecer la agricultura, la ganadería, la producción de proteínas tal cual la conocemos nosotros hoy. Y hay otra parte de la invención y desarrollo que se ha puesto en contra de esa agricultura y ganadería y están poniendo plata en esos otros desarrollos. Pero los que están poniendo plata también son los que están en el otro lado, como por ejemplo Cargill. Entonces uno no sabe quién es quién en toda esta historia. ¿Qué tiene que ver esto con los desafíos teleproductivos? Porque es lo que yo decía, yo voy a contarles esto a la gente porque me impactó mucho leer ese prospecto. Y yo creo que tiene mucho que ver. Porque me parece que nosotros tenemos que pensar como país, como integrantes del sector agropecuario, tenemos que pensar en otras cosas que vayan más allá de la comodidad intelectual de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra finca. Porque creo que esa es la verdadera forma de tratar de acomodar mejor el cuerpo para que cualquier amenaza se pueda transformar en una oportunidad para otro país. negarlo, a mí, me parece que he tenido un montón de discusiones. Yo hace como tres años que vengo con todo este tema discutiendo y estudiando de qué están haciendo. Estuve en Estados Unidos hace dos años y me metí, traté de entender qué es lo que están haciendo. Acá hay una movida cultural que está en contra de todo esto. Y hay plata encima. Y hay gente talentosa con muy buenas ideas. Yo no sé si estos van a tener suerte o no. Lo que digo es que están ahí. Desconozco si la gente va a absorber esto, si va a ser masivo, si va a ser de un público pequeño, si van a ser de los más chicos, de los más viejos. No, qué sé yo. Yo no estoy entre todo esto, lo tengo totalmente claro. Pero capaz que hay un montón de gente que sí. Yo creo que la estrategia que están siguiendo los taxistas con Uber es horripilante. Horripilante. Escribí una nota en Horizonte A hace un par de años que decía ¿Es la agricultura celular el Uber del campo? Y los taxistas se están poniendo en Buenos Aires, por ejemplo, y se están poniendo cada vez más gente en contra respecto de lo de Uber. Y hoy salieron a decir que el auto que le tiró, y venían escuchando la radio, que el auto que le tiró un tiro al senador, la patente era de Uber. O sea, en una tragedia que matan a una persona pública elegida por el pueblo, salen a decir que era un Uber. O sea, ya no hay ni siquiera conciencia de las razones por las cuales están defendiendo. Y yo creo que hay que tener desafíos pensando en el contexto institucional mundial en el cual se está manejando Argentina, los desafíos pensando en la opinión de los consumidores, los desafíos pensando en las cuestiones relativas a las investigaciones en salud que van a afectar de una manera terrible la producción de alimentos. Todo lo que está ocurriendo con el genoma humano, los mapeos genéticos, los mapeos de los microbiomas respecto, o sea, el ARN, respecto de los ADN que van a diseñarte los mejores alimentos para tu ADN y eso va a ser la mejor prevención de enfermedades. Y ya no hablan de medicina preventiva, sino de medicina predictiva. Según lo que comes es lo que te vas a enfermar. Desafíos con el mainstream que tienen los consumidores más jóvenes sobre la producción de alimentos. Ustedes conocerán, al igual que yo, y las preguntas que tienen los chicos respecto de todas estas cosas. Y las cuestiones institucionales. Y yo creo que la agenda local está bien. Y me parece que hay un trabajo enorme que se está haciendo y que hay por delante. Lo escuchaba recién a Aníbal y a Silvio hablar de la calidad. Pero las discusiones que tenemos en Argentina hoy están relacionadas a si vamos a comercializar la media res o en cortes y nos peleamos fuertemente con este tema. Fuertemente. Y si vamos a exportar o vamos a consumir o donde se venden las cuatro carnicerías que se venden más barato en la ciudad de Buenos Aires. Y si tenemos que consumir animales pequeños y animales grandes que tenemos la mitad de las vacas de gusto porque hay un 56% de detente a nivel país y que la mitad de las vacas comen igual que las otras que producen un ternero. Y que las vacas en realidad lo que nos hemos creado en el campo sabemos que la gente, mucha gente, no hay que generalizar, pero a mí, que yo soy de Colombia en Suárez, hay mucha gente que tiene las vacas como el banco que no existe en la Argentina. Los bancos no existen y le hacen trampa a la gente. Y la gente casi se fabrica su propio banco con las vacas. Si tienen un ternero, mejor. La marca Fuego Chip, he presenciado acá discusiones a muerte, a gente que se ha batido a duelo, a ver si la hay que dejar la marca Fuego o no. La barrera patagónica. Y la apertura de mercados que me parece una agenda absolutamente imprescindible. Pero además de abrir el mercado, hay que venderle ese mercado. Porque creo que es lo verdadero desafío que tiene la Argentina. Miren, ayer estuve, me invitó la gente del CIPEC, es una mesa de 25 economistas para hablar de cómo hacemos para aumentar las exportaciones. Argentina gasta dólares en turismo, compramos medicamentos, compramos insumos industriales, viajamos al exterior, hacemos un montón de cosas donde necesitamos dólares para pagar afuera. Y vendemos, exportamos muchas cosas también, pero el 60% de lo que exportamos es agroindustrial. de origen agroindustrial, 60, 65 puntos de toda esa masa de plata que entra al país son exportaciones. Y ahora tenemos para intereses de deuda. Pero la gente del CIPEC hizo un esquema, mostró un esquema, que nosotros en los próximos tres años vamos a necesitar 25 mil millones de dólares más, más de los que exportamos. O sea, vamos a exportar, vamos a exportar por 65 mil millones, por 70 mil millones, y vamos a necesitar 95 mil millones para cumplir con todo lo que necesitamos de dólares. Deudas, medicamentos, insumos industriales, viajes, etcétera, etcétera. O sea que eso que los economistas le dicen balance de pago para que nadie entienda, nos faltan 25 mil palos. 25 mil palos. La verdad yo pensé que eran menos. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? La magia no existe. Refinanciaremos una parte de la deuda para pagarla más adelante, pero la magia no existe. Y no hay un negocio con el que nosotros podamos conseguir 25 mil millones más. Y la soja RR, otra soja RR, no va a venir. Con lo cual, la búsqueda de dólares tiene que ser peldaño a peldaño. Y tenemos que buscar de a mil, de a quinientos, de a mil quinientos. Será el trigo transgénico de Biosérez, será los garbanzos, será la carne que otra vez se puso en la carrera de las exportaciones, gracias a Dios. Y que está generando un desempeño exportador muy importante, pero que todavía está muy lejos de poder aportar lo que la que dormía en la Argentina necesita. Pero es un peldaño, es un escalón. Y nosotros en Argentina le decimos que vendemos alimentos, y perdónenme los que afirman a esto, que vendemos alimentos para 400 millones de habitantes, es mentira. Nosotros vendemos alimentos para piensos. Vendemos muy pocos alimentos para humanos. Uno de los pocos alimentos relevantes que vendemos para humanos es la carne y otro es la pesca. Pero después las hojas que vendemos, el maíz, todo eso no es para humanos. Es para animales que comen. Y si no, vean qué pasa con la peste porcina y el precio de la soja. Y hay mucha, mucha tecnología. Nosotros no podemos basar la cantidad de dólares que están entrando en la Argentina por la agricultura extensiva porque no se hacen bien débiles. Muy en débiles. Es probable que el año que viene, si no se sustituye nada, cosa que no va a ser así, gracias a Dios, haya 100 millones de toneladas menos que se necesiten de soja por los 100 millones de chanchos que se van a morir en China. ¿Qué vamos a hacer con 100 millones de toneladas más cuando los yanquis ya le están saliendo la soja por las reglas? ¿Qué va a pasar con el precio de la soja el año que viene? ¿Podemos decir que va a estar 300 dólares? Lo podemos decir, porque yo no estaría seguro, básicamente. Si me dan un millón de dólares no lo apuesto a faltar más de 300 dólares, claramente. Y yo creo que en esto de ir construyendo este rompecabezas de los 25 mil palos que nos faltan, la carne está ahí. Porque cuando vas al exterior, uno de los pocos productos que te piden en el exterior es la carne argentina. Y yo pienso que todos estos proyectos de agricultura celular que están tajando y muy fuertes. Les falta mucho tiempo para que empiecen a animarnos los mercados que nosotros no tenemos. Que capaz van a ser cada vez más nichos, que capaz van a ser cada vez más especializados, que capaz van a ser cada vez más sofisticados. Eso es muy probable. Pero me parece que nosotros tenemos una posibilidad enorme para poder hacernos de... No digo 10, pero por ahí sí saltar de los 2 mil. Hace 3 años y medio estábamos en menos de 500 millones de dólares. Hoy estamos en 2 mil millones de dólares de ganadería y se puede llegar a 4 mil, a 5 mil y hasta 6 mil millones de dólares. Encima los ingleses en el siglo pasado nos enseñaron a comer la parte de adelante del animal. Nos encanta el cuchero, el gasado, el vacío. Eso lo llevaban todas las partes más magras. Y nosotros nos encanta comer y tenemos una complementaridad muy interesante para poder tener una estrategia sólida. Y acá, hasta que Memphis Meat, hasta que Impossible Food, hasta que todas estas empresas se logren meter en el mercado local, nosotros vamos a tener muchos años para comer asado todavía. Pero vamos a tener que lidiar con algunas cosas. Las posverdades de los centros urbanos y las mochilas cada vez más pesadas de la regulatoria. Porque muchos reclamos sociales se trasladan en regulaciones absolutamente irracionales. yo voy a hacer acá una defensa también a lo público. No, porque la burocracia es todo, pero guarda que muchas de esas burocracias tenemos un reclamo social que por ahí ese reclamo obviamente no mide lo que implica burocráticamente una regulación de ese tipo. Me voy a referir a los transgénicos. En Argentina es uno de los mejores lugares del mundo para desregular eventos transgénicos. ¿Saben cuánto tarda Argentina para desregular eventos transgénicos? Entre 3 y 4 años. La transgénesis, yo tengo 20 años de INTA, jamás en la historia he escuchado a un hombre a ningún científico hace un poquitito de daño. Sin embargo, se hacen unos estudios interminables para asegurar y reasegurar y reasegurar que el transgénico no hace nada a la salud humana y que no genera ningún problema en términos de riesgos naturales ni de bioseguridad. Pero ahí están las regulaciones. 20 millones de dólares se necesitan para desregular un evento transgénico en todo el mundo para poder comerciarlo. Pavada de manera de entrada, no sé si me explico. Después nos preguntamos quién financia a los ecologistas. Y por supuesto, los nuevos productos que aparecen como competencia. Yo digo, esta agenda ampliada de carnes que me gustó llamar así para dejar algunas ideas nada más. pensar el consumo más allá de las carnes tal cual como las conocemos porque pueden hacer amenazas importantes y pueden ser amenazas en nuestros mercados de destino algunas de estas carnes. Pienso que además nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo con otros países que tienen el mismo problema que nosotros que es el punto 5 del 1 porque creo que esto no es algo para hacerlo solos. Me parece que hay que buscar alianzas con otros países que tengan problemas similares y amenazas similares. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si nosotros podemos lograr 6.000 millones de exportaciones de carne podemos achicar la brecha de dólares que nos falta. Y si nosotros achicamos la brecha de dólares que nos falta evitamos esta crisis recurrente que cada 10 años tenemos que generan obviamente más tarde o más temprano un enorme salto del tipo de cambio y estas crisis recurrentes que tenemos a la postre y a la que nos van generando son verdaderas generadoras de pobreza. Estas crisis son las que explican la pobreza en Argentina y las tenemos desde hace ya muchas décadas. Yo por lo menos desde 44 años tengo y nunca lo estuve en mi vida. Los cambios que están ocurriendo en la sociedad también alcanzan las pautas de consumo. La agenda de salud ¿cómo va a impactar? Las visiones que la sociedad tiene para realizar la economía política ¿cuál es la visión urbana que hay de la producción agropecuaria? Es muy complicado los políticos están permanentemente tentados de tomar políticas en contra del sector y tenemos mucha experiencia en eso para ganar votos en los centros urbanos. Nosotros hasta lo hemos medido y esto me parece una agenda muy importante del sector porque es imposible sostener políticas de medio y largo plazo con esa economía política en contra. Bueno de la producción yo ahí obviamente que estoy hablando de oído pero el tema de lo que está ocurriendo con análisis de los microbiomas de la biota de los estómagos de los intestinos que aparentemente hay un campo de trabajo cultural para mejorar en todos los sentidos de la producción de edición génica la genética en general los forrajes el desafío que tiene todavía Argentina con el tema de la producción forrajera la calidad el rol de la ganadería en los sistemas productivos nacionales este rol de banco ¿cómo hacemos para sacar las vacas que sean del banco el ahorro de la gente y de lo institucional porque yo creo que este puede ser un momento de oportunidades para Argentina siempre hay oportunidades en todos estos cambios en todas estas amenazas siempre las hay algunas pueden gustar más y otras menos pero siempre las hay los problemas de acción colectiva del sector privado tienen que ser una política de Estado el Estado tiene que ayudar a la gente a organizarse para discutir mejor los problemas de acción colectiva en el sector agropecuario están en todos los lugares donde hay el sector agropecuario importante en el mundo Australia Estados Unidos Canadá Francia en todos los lugares hay problemas de acción colectiva para ponerse de acuerdo y también para los investigadores locales que no están vinculados a la producción y hacen arte estaría muy bien ponerles una galería de arte buenísimo que pongan una galería de arte pero necesitamos a investigadores que estén vinculados con la producción con la realidad con los números con lo que le pasa a los que están al frente de empresas el otro día escuchaba a un yankee en un twist en un productor que decían nosotros no queremos información académica nosotros queremos que hable el académico pero la información académica nosotros queremos que hable el académico que nos cuente el académico por eso palacer de los problemas que tenemos por eso para los investigadores que hacen arte una galería y la obsolescencia institucional cuando uno en muchas instituciones se pone a hablar de algunos de estos temas y de lo que viene de cara al futuro hay una disrupción muy grande en el mundo iniciada por el celular por la informática pero estamos cambiando las maneras en donde nos conectamos cómo nos comunicamos estamos cambiando la forma de hacer trámites de hacer burocracia de producir se está robotizando se está automatizando hay fórmulas matemáticas que le dicen algoritmos que tienen la característica de aprender solas se van autoenseñando para mejorar hay cosas muy fuertes que están ocurriendo en el mundo que me parece nuestras instituciones están quedando cada vez más en bolas pero lo digo desde la preocupación no lo digo desde la arrogancia lo digo porque que una empresa no se adapta tenemos que decir no, las empresas se tienen que adaptar al cambio y las instituciones porque ojo que una empresa se funda se funden el dueño y los empleados pero cuando una institución está obsoleta empieza a repartir pobreza troche y moche lo sectorial está bien es necesario y genuino pero tenemos que pensar un poquito más allá y comentarios finales yo me siento muy cómodo hablando de mi experiencia puse la palabra experiencia porque tenía pudor de decir frustración porque yo he participado de la actividad política y pública y la verdad que he tenido muy pocos resultados y me parecía muy chocante dejar la palabra frustración escrita en el PPT pero creo que morder la manzana de la comprensión de lo que le pasa a la gente que está administrando lo público es muy importante para que podamos avanzar y no cambiar y pegar volantazo a cada rato y no estoy hablando de ningún partido político ni estoy hablando del Estado Nacional hay soluciones fáciles para problemas complejos pero están equivocadas todas siempre hay vos decís bueno podés ir de A a B podés ir de A a B de un montón de montañas podés ir la solución simple simple está pero casi siempre cuando vos haces un problema complejo le quedan una solución simple existe pero está equivocada o manchar la pelota en general la vaca muerta no está viva decía yo porque todavía vaca muerta no está trayendo los 25 mil palos que dicen que va a traer ojalá la traiga ojalá traiga vaca muerta los 25 mil palos y todo indicaría que en el mediano plazo eso va a ser así pero nosotros necesitamos trazar estos 10 años y cómo vamos a sobrevivir estos 10 años y eso implica que no tengamos la vaca atada yo juego mucho con esto de la vaca atada porque la vaca no está más atada Argentina no tiene más la vaca atada y Dios por Dios que no pase nada con la soja por Dios que no pase nada con la soja y parte de la solución está en la vaca viva mi amigo Fernando Villera siempre hiciste con esto de la vaca viva y yo lo cito porque me parece un hallazgo importante yo estoy bastante convencido de que nosotros tenemos por lo menos por lo menos con una docena de políticas agrícolas que se mantengan durante 3 o 4 años no más que 3 o 4 años podemos aportar 10 o 15 mil millones de dólares más de lo que estamos aportando pero no haciendo más soja más maíz no porque para eso tendríamos que tener 3 pampas húmedas con 3 pisos distintos para poder conseguir los 25 mil palos tenemos que hacer otras cosas diferentes que hoy no estamos haciendo por ejemplo el riego por ejemplo las legumbres por ejemplo la carne por ejemplo negociar con Malvinas aunque sea el mar que complicaría el mar y tendríamos 3 mil palos más ahí de pesca podríamos pensar en la deregulación del trigo de bioceres del trigo de la sequía que se lo podríamos vender a todo el este de Asia y podríamos hacernos de mil palos con eso yo creo que en Argentina y también lo digo desde la frustración a esto el único consenso que hay es pelearnos hay un consenso enorme la gente se pelea y está bien nos peleamos y está bien es más entre dos que piensan distinto está prohibido ponerse de acuerdo podemos manchar la pelota y yo creo que eso es una fuente de calamidad enorme en el mediano plazo y me parece que tenemos que salir de eso de manera urgente incluso adentro de los sectores pasa esto adentro del mismo sector hay gente que se odia y que no puede ni siquiera dialogar yo creo que nosotros tenemos como argentinos que es equilibrar las ínfulas con el talento porque hay mucha más gente que tiene mucha más ínfulas que talento y lo que tenemos que hacer con mucha humildad es ponernos a trabajar sobre la agenda y el corresponde a discutir muchas gracias 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 gracias